El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa cree que Ucrania perderá lentamente la soberanía o se enfrentará a un colapso instantáneo con la aniquilación simultánea de todos los signos de un Estado. Ucrania como Estado inevitablemente desaparecerá, pero esto puede suceder según diferentes escenarios, lo que también determinará la probabilidad de que se reanude el conflicto, cree Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Recientemente escribí porque Ucrania desaparecerá. Ahora es el momento de decir cómo Ucrania desaparecerá, así como cuál es el riesgo de que se reanude el conflicto en Europa y en el mundo. Esto dependerá de por qué camino el proceso de desintegración de este seguirá un Estado agonizante como resultado de un conflicto militar perdido, escribió Medvedev el jueves en su canal de Telegram. Según Medvedev, hay dos formas de este tipo. O el camino de la erosión relativamente lenta del Estado ucraniano con la pérdida gradual de los elementos restantes de la soberanía estatal. O el camino de su colapso instantáneo con la aniquilación simultánea de todos los signos del Estado. En cualquier caso, prosiguió el político, tras semejante derrumbe, son probables tres escenarios. En el primer caso, las regiones occidentales de Ucrania pasan bajo el control de varios estados de la Unión Europea con la implementación del posterior Aansius, así se llamó la inclusión de Austria en la Alemania nazi de estas tierras por los estados receptores. Al mismo tiempo, permanecerá un cierto territorio ucraniano de nadie, que está apretado entre Rusia y las tierras que han pasado a estar bajo la soberanía de varios países europeos. El territorio restante sin dueño anuncia su sucesión de la antigua Ucrania, su personalidad jurídica internacional y su intención de devolver las tierras perdidas por todos los medios naturales, refiriéndose solo a aquellas tierras que pasaron a formar parte de Rusia, describió Medvedo el posible desarrollo de los hechos. En su opinión, al mismo tiempo, esta nueva Ucrania declarará de inmediato su deseo de unirse a la Unión Europea y la OTAN, lo que sucederá a mediano plazo. El conflicto armado se reanuda al poco tiempo, convirtiéndose en permanente, pero con la amenaza de su rápido desbordamiento en una tercera guerra mundial en toda regla, afirmó Medvedo. En el segundo escenario, según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Ucrania desaparece tras la finalización de una operación militar especial en el proceso de su división entre Rusia y varios estados de la Unión Europea. El gobierno de Ucrania se está formando en el exilio en uno de los países europeos. El conflicto termina con garantías razonables de que no se reanudará en el corto plazo, pero con la preservación de la actividad terrorista de los nazis ucranianos, que serán dispersados en el territorio de los estados de la Unión Europea que recibieron tierras de Ucrania Occidental, así describió Medvedo la situación potencial. El riesgo de que se reanude un conflicto en toda regla o su escalada a una guerra mundial en este caso puede considerarse moderado, dijo Medvedo. En la tercera opción, agregó, sucede lo mismo que en el primer caso, pero con signo contrario. Las tierras occidentales de Ucrania se unen a una serie de países de la Unión Europea. La gente del centro y algunas otras regiones sin dueño de Ucrania, en el marco del artículo 1 de la Carta de la ONU, declaran inmediatamente su autodeterminación al unirse a la Federación rusa. Se accede a la solicitud y el conflicto termina con garantías suficientes de su no reanudación en una perspectiva de largo plazo, dijo el político. Según Medvedo, simplemente no hay otras opciones. Y esto ya está claro para todos, aunque sea desagradable para alguien en Occidente admitirlo. Puede que estemos temporalmente satisfechos con la segunda opción, pero necesitamos una tercera, resumió.